¡Adentro! Está bailando el viento Muy bien Te quiero amar despierto No puedo parar Este sentimiento Voy a demostrar Todo lo que siento Quiero bailar sin parar Quiero bailar sin parar Quiero bailar sin parar Quiero bailar sin parar ¡Guau! 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 ¡ais que la mayo! ¡Centro! ¡Centro! ¡Aquились! ¡Pas olmayas! ¡Vamos! ¡No te censuran! aqui está kim qué decía ¡Bien! 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 ¡No, solo! ¡Oh, no! Salir un poco de esta tierra Volver cien años después Sentir que el ritmo te acelera Volar para ser feliz Antes que el mundo la atrape y tire la cuerda Voy a estar afuera, no quiero estancar Pido perdón a los que no me entiendan Yo voy a abrazarme a mi libertad Y seguir el camino como sea Ahí voy, ahí voy Esas fileras y el canudo en pie Puedes salir por la puerta de las manos Hacer lo que quieras Porque la vida es tan cruel Que pegas solo una vez Después andas a ver Sentir la ruta que te lleva Plasmar el viento en la piel Vivir la vida como quieras Dejar el mundo al revés Antes que el tiempo te atrape y clave la vida Tampos no tengas violaciones que lanzas Para los que no me entiendan Yo voy a abrazarme a mi libertad Decer el camino como sea Dale Walter, dale, dale Dale Walter, dale, dale Gracias por ver Esa es mi ley Esa es mi ley Y el que no lo entienda Puede salir por la puerta de atrás Ay vos, haces lo que quieras Porque la vida es tan cruel Que pegas solo una vez Después andas a ver Después andas a ver ¡Ale, Walter! ¡Ale, Walter! Esa es mi ley ¡Ale, Walter! ¡Ale, Walter! ¡Ale, Walter! ¡Ale, Walter! ¡Ale, Walter! Esa es mi ley ¿Quién hace el gol? ¿Con mi mamá? No. Yo lo digo para vos. Bien chicos, vengan. Vengan acá. Bueno, un palito acá en el medio. ¿Qué se hizo Papo? ¿Qué se hizo Papo? Papo, ¿te gustó jugar? No, bueno, a la dos al arco. A la dos al arco. A ver, a la cuenta de tres. A la dos, a la dos. A la una. No, a los toritos. A la dos, a la tres. ¡Los toritos! A la dos, a la tres. ¡Los toritos!